Sí, otra vez empezamos el año con todo, hacer un poquito, actualizar un poco los conocimientos que ya tenemos y aprovechar también a invitar a la gente que le interese hacerlo también. ¿Seminarios sobre qué? Seminarios sobre acrobacia aérea en tela y en trapecio. ¿Quieres contar con la presencia de algún profesor en especial? Sí, es una profesora que hace mil años que trabaja en esto. Se llama Nanu, Nanu del Geso. Viene desde Buenos Aires y bueno, nos va a traer toda su experiencia. ¿Cuándo va a ser esto? Esto es el sábado a las 2 y media de la tarde, son 3 horas por día. Sábado a las 2 y media y el domingo a las 11 de la mañana. ¿Quiénes pueden participar? Puede participar la gente que ya tenga experiencia en acrobacia, porque esto es más que nada para sumar a lo que uno ya sabe, sumar nuevos trucos y bueno, un montón de cosas nuevas, ¿no? ¿Para gente que viene a la acrobacia o no es necesario? No, 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 no. Siempre y cuando tenga experiencia en acrobacia, puede ser cualquier persona que tenga ganas. ¿En qué lugar va a ser eso? Acá, Rivadavia 940. ¿Y también hablaba de una aparada teatral? Sí, vamos a hacer al final como cierre del seminario. Acá la pareja de esta chica va a hacer una obra de humor y circo, que está muy buena, donde hace malabares y alguna que otra cosa para hacernos reír y un poco de alegría a terminar el domingo. Eso va a ser el domingo a las 4 de la tarde, acá en el gimnasio. Ahí está invitado todo el mundo, que traigan a los chicos, para que se diviertan un rato. ¿Cómo viene funcionando el gimnasio? Sí, la verdad que re bien, súper contenta porque acá la gente por lo menos ve. Esto se ve de afuera, a lo mejor en el otro lugar no se veía. Mucha gente pasa y no sabía que se hacía este tipo de actividades en Dragado, así que estoy re contenta. ¿Con cuántos alumnos contás? La verdad, no sé. No, la verdad que no sé. Es importante porque son muchos. Todavía no me senté a contar, pero sí, hay unos cuantos. Lo que pasa es que hay mucha gente nueva y gente que se va incorporando también, que por ahí se tomaron vacaciones y están volviendo ahora, muchas alumnas. Así que no, me tendría que sentar a acomodar, a contar.